Seguidores de CNC Noticias, Valledupar, bienvenidos a un nuevo clip informativo. Un menor de 3 años, quien ingresó sin signos vitales al CDB de Valledupar, presentaba contusiones en distintas partes del cuerpo. Las autoridades se refirieron al respecto. Tiene algunas manifestaciones clínicas a nivel de abdomen, algunos hematomas, algunos esquimosis, que presuntamente puede significar que de pronto fue violentado. Es un hecho lamentable de un niño de escasos 3 añitos, donde todo parece indicar, por eso no nos atrevemos todavía a aseverar nada, todo parece indicar que había sido víctima de maltrato y posiblemente también de abuso sexual. Un menor de 14 años resultó herido por parte de otro compañero de la institución educativa Leonidas Acuña en Valledupar. El afectado aseguró que fue víctima de bullying, mientras que el rector afirmó que fue una riña entre alumnos. Él hace días atrás me veía comentando que había unos compañeros que pasaban haciendo bullying, tratándolo de marica, agarrándole la parte de atrás de la cola. Y bueno, porque pasa con las compañeras. Me faltaban el respeto, la verdad no le da importancia a eso porque soy una persona que no le da importancia a las humillaciones que le hacen, pero después se metieron con mi mamá y lo ofendieron y para nada me gustó. En coordinación no tenemos una denuncia de parte del estudiante que venía siendo víctima de bullying. Ambos se agredieron porque fue una pelea de trompadas de ambos. Lo está como que ahorcando, se van al suelo y de repente el otro sale herido. El muchacho dice que él en el suelo como se sentía ahorcado y que cogió un vidrio y lo puyó. Inconformes. Así se sienten los habitantes del municipio de Chimichagua teniendo en cuenta que la jornada nocturna de una institución educativa será cancelada. Los manifestantes son estudiantes de la institución educativa técnica Cerveleón Padilla Lascarro. No queremos que nos quiten un beneficio de estudiar, nosotros necesitamos estudiar. Un ajuste de cuentas. Sería el móvil del asesinato de una mujer ultimada a bala en las últimas horas en el municipio de Aguachica. Ingrid Caterines Salazar, de 28 años, conocida como cara de caballo, fue asesinada en un lote montado en el barrio Villa del Sol. Lamentablemente se presentan estos hechos de homicidio y una vida es una vida independientemente de lo que sea. Utilizando herramientas tecnológicas efectivos de la Policía del Cesar, dieron un golpe contundente al microtráfico en el municipio de Codazzi. Donde gracias al monitoreo que se tiene a través de las cámaras, se pudo detectar a unos sujetos que estaban comercializando estupefacientes en un parque deportivo. ¡Gracias! ¡Gracias!